¡Suscríbete al canal! Dijiste la mujer equivocada, te sientes lobo y eres oveja Las reglas aquí las rompo yo, mi sexto sentido no falló Primera y última vez, el que a mí me la hace me la paga Ya compré tu boleto sin escalas, directo a la fregada Esa primera y última vez, te toqué por sorpresa y es tu karma Porque perro que muerde nunca ladra, se te volteó la jugada Y te quedaste sin nada Te burlabas, no te lo esperabas, y al final yo te di la cachetata No se te olvide que el último ríe mejor Las reglas aquí las rompo yo, mi sexto sentido no falló Primera y última vez, el que a mí me la hace me la paga Ya compré tu boleto sin escalas, directo a la fregada Esa primera y última vez, te tomé por sorpresa y es tu karma Porque perro que muerde nunca ladra, se te volteó la jugada Y te quedaste sin nada, sin nada Esa primera y última vez, te tomé por sorpresa y es tu karma Porque perro que muerde nunca ladra, se te volteó la jugada Y te quedaste sin nada ¡Ah!